Lo más importante, aparte de todo esto, Chanel, que tú, aparte que has tenido esa falta de afecto, cariño, no familiar, ahorita tiene el amor de tus hijos, el amor de todos tus seguidores que te quieren y te aman y te admiran. ¿Qué tan importante eres tú? ¿Se sienten los hijos contigo en esta etapa? Dicen, mami, tú eres mi ídolo, te amo. ¿Se sienten orgullosas de ti? Claro que están orgullosas de mami, porque ellos han visto que mami, todos estos años mami lo ha hecho sola y que mami está ahí para ellos. Ellos saben que yo soy la única persona en este mundo que si alguien quisiera venir a meterle una bala, yo me pongo al frente para coger esa bala por uno de mis hijos. Ellos saben que yo soy la única persona que haría eso por ellos. Así tan grande, mi amor, por ellos. Pero tú sabes que pasa cosas y a veces, tú sabes, porque a mí me pasó lo mismo que a ti, yo no conocía a mi padre. Entonces uno cuando va creciendo o no se cría o no conoce a su padre, pasa siempre, porque yo se lo hacía a mi mamá, se lo preguntaba. ¿Y mi papá? ¿Dónde? ¿Dónde está? Yo me he sentado con ellos. ¿No pasa eso mismo contigo con tus hijos que te preguntan que dónde está su padre? Yo me he sentado a hablar. ¿Por qué no está? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no lo llama? Yo le expliqué a ellos todo. Yo le expliqué a ellos todo y yo le dije a ellos, yo he querido que ustedes tengan un papá, pero no que él esté en mi vida. Tú sabes que ha sido el pescozón más grande que él me dio hace dos semanas, tres semanas. Él me escribió a mi primer correo electrónico que yo tuve. Me dijo que él tenía un negocio que si yo le podía prestar 120 mil dólares. Pero un descarado. No, es un cínico. Tiene cuatro hijos conmigo. No ve a sus hijos desde el 2012. Y a mí lo que más me dolió que yo pensaba que él quería tener un acercamiento con los niños porque viene en camino la graduación de su única hija. Esa es la que yo cuento como su única hija. Y el hijo de nosotros en un mes se va a graduar del Army. Yo pensé que ese mensaje era diciéndome, ¿sabes algo? Me gustaría tener un acercamiento con los niños. Eso era lo que yo pensaba. Fue para cogerte prestado. Si no para venir a pedirme prestado a un hombre que tiene tantos años, que ni siquiera ve a los hijos, que yo en matrimonio porque yo fui casada. Ni siquiera ve. Y no me lo he mantenido jamás desde el 2012. Y nosotros hemos pasado hasta hambre. Hemos estado sin luz. Hemos estado homeless. Nosotros hemos pasado todas los cinco juntos. Y él, bien, gracias. Teniendo otros hijos, viajando de Europa para Santo Domingo con carros y con casas. Y acostándose con mujeres de la misma edad de su hijo, ese cerdo. Mira, para sacar un poquito a Chanel de tanta tristeza y tanta cosa que la han metido a Chanel. Mira, entre la pregunta que me hicieron los seguidores, me preguntaron que cómo Chanel se mantiene así tan bella, así que con ese cuerpazo. Ella va a Michael Mettis. Se hace ejercicio. Va a Michael Mettis. Se hace ejercicio. ¿Qué hace Chanel? Aparte de que yo soy súper vanidosa con mi cuerpo. Cuando veo que se me está pasando la mano de tanta cuchara, trato de controlarme. Obvio, claro, yo tengo retoques uno que otro. ¿Ok? Ok, pero aunque tú pases por el taller de desabolladura y pintura, si tú no te cuidas, vuelves y te engordas. No, era porque yo te iba a conseguir un descuento, pero verdad, ya yo no debo de conseguirte un descuento. No, no, ya lo tienes. Porque ya tú eres parte. Yo soy parte del equipo de Michael Mettis. Tú eres parte de Michael Mettis. Párate, Chanel, párate para que muestre esa figura. Número. Es lo que quiere ver, me hace cocote conmigo. Es la clínica número uno que tiene la nación. De toda la nación. Oye, tiene el teléfono más pegado de todo Miami. ¿Tú sabes cuál es el teléfono? ¿Tú lo sabes? Cuando tú ves en el carro, te escuchas eso por todos los lados. Porque Michael Mettis no juega. No hay competencia. Michael Mettis, ¿y cuáles son los números que hay que llamar? 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Cántalo para que se te pegue. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Apura, te llama. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Michael Mettis, Surgery. ¡Ay, viene en pregunta picante! ¡Vamos! ¡Dame la fanfaria! Antes de la fanfaria, la Chanel se hizo los senos ahí en Michael Mettis. ¡Otra vez, otra vez! ¡Dale! ¡Tan, tan, 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 tan. ¡Mira! ¿Qué dicen los seguidores? Di que si es, di que ellos piensan que Chanel, di que ya está edad, no, di que porque ya está edad, ya no hace muchas cosas. Pero di que es una falta de respeto tuya, mi amiga Chanel, que es amiga mía. Di que si le gusta el sexo a Chanel. No, no, no creo. Si el hombre me gusta, sí me gusta el sexo. Espérate, espérate. ¿Cómo es, cómo es? Si el hombre me gusta, obviamente tiene que gustarlo. Ok, si el hombre te gusta, Chanel, y tú dices, el hombre me gusta, disfruta tú el sexo, eres tú una morbosa. Se tiene sexo en mi casa, se tiene sexo en mi casa todos los días, lo que no pasa contigo. No, 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 sácame de mí, todos los días, y aguanta tú, Chanel, todos los días. A él es que tú tienes que preguntarle y se aguanta. No, no, porque. La canción de Vaina, pero ¿y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Yo no entiendo, yo no entiendo. No, porque, Chanel, tú sabes que dicen que a partir de un momento que la persona va tomando su edad. Lo único que le afecta a la edad es a ustedes por la fuerza de gravedad. Cállate. Chanel, ¿cómo le gusta el tamaño, Chanel? Mediano, grande. Grande y gorro, como te gustan a ti. Chanel, ¿qué tiempo tienes tú que no haces el amor? Tú ves sexo en el carro ahorita. ¿Qué? Claro. Tú ves sexo en el carro ahorita. ¿Con quién? Eso es una demanda. No importa. ¿Con quién, Chanel? Chanel, a mí me ha contado uno cuántos secretos es Chanel. Chanel, me han dicho que te gusta experimentar mucho en la cama. Sí, ayer yo estaba durmiendo en el medio y también en el piso. Yo experimento pilas. Es verdad, Chanel. Chanel, es verdad que supuestamente me contaron a mí que como que a Chanel le gusta mucho abrir la puerta de atrás. Wow, pero oye lo que tú estás, oye, oye, por donde tú te quieres, que a mí me gusta el sexo anal. No, no. Eso es lo que tú quieres decir. A Chanel no le maquille la vaina. A Chanel no le maquille la vaina. Yo no te voy a decir eso a ti. ¿Qué? Necesita inspiración para la paja de hoy. A Chanel no le maquille. Háblale claro. ¿Cuál es tu posición favorita, Chanel? Toa. No, pero hay una posición que tú dices, bien, si yo me pongo en esta posición, ya, acaban conmigo. Yo. ¡Ay! ¡Ay! Este maldito tigre. Yo no sé, yo no sé. ¿Cómo que no sabes, Chanel? ¿Cómo que no sabes? Son los seguidores tuyos que hicieron la pregunta. Son tu seguidor y tienes que responderle. Ok, en cuatro, seguimos. Ay, coño, en cuatro. ¿Cómo tú prefieres los hombres, Chanel? Menores, entremedios o viejos? A mí no me gustan los pellejos, bebé. ¿Por qué hay dinero? No, y a mí que mi dinero tengo yo, yo trabajo, tú estás loco, eh. ¿Te gustan morenos, Chanel, así tipo destino? ¿Te encantan ese color? No, como destino. ¡Ay, Dios! ¿Por qué ustedes son así? Bueno, yo tengo un negro. ¡Ay! ¡Ay! Mira, me pregunta un seguidor aquí, estamos, déjame ver. Los seguidores tuyos están como comiendo mucha boca. Pregúntale a la Chanel qué nacionalidad es su pareja actual y qué edad tiene. Dame las reservas. Esa es la pregunta, Rosita, arroba 03. ¿De dónde es? Dominicano. Ah, Dominicano. Chanel, mira, Dominicano, un tigre. Mira, yo, mira, para que tú veas cómo son las cosas, hay un refrán que dice, yo no sé si es verdad, de que la mujer que prueba un negro ya, de que no vuelve. Porque yo recuerdo un tiempo, Chanel subía muchas fotos, de que de tipo bailando. Pero probé el negro, sí, 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 sí. Espérate, espérate, subía el que es policía blanquito y cosas ahí. Pero según mi fuente Fernan, me ha contado que anda con un moreno ahora. Parece que probó la macana y se ha quedado. La 10 pulgada, papi. ¡Ay! ¿Cuál es la diferencia, Chanel, para Chanel? Una mujer experimentada, de mucha experiencia, una veterana. ¿Cuál ha sido la diferencia para Chanel y tal con un blanco y un negro? ¿La 10 pulgada? No, no, pero desarrolla. Ah, ¿la 10 pulgada solamente? O sea, por la 10 pulgada solamente. Realmente, a una mujer como yo, el hombre que quiere venir impresionada la tiene que empezar por ahí. Porque, ¿qué tú puedes traer en el plato? Bonitura. No, pero... ¿Qué tú puedes traer en el plato? Cuerpo. Puede ser romántico. ¿Qué romántico el diablo? Que sepas desenvolverse la cama. Te puede tratar bien. También, tiene que... Es que tiene que tratarme bien. Chanel, eres rompecama, tú, has roto colchones. Te has subido tú en la tercera cuerda y te tira para abajo y ¡pam! Soy muy creativa a la hora del sexo. Si me gusta la creatividad y si la persona con la que yo tengo al lado es igual de creativo y me agarra en cualquier rincón, seremos felices siempre. Mira, me dice... ¿Tú sabes por qué yo le quiero ofender? Ajá. Porque yo me recuerdo que cuando lo vi primera vez tenía como 20 kilos de maíz y ahora estoy viendo como live.